Bienvenidos al resumen semanal con las noticias más destacadas del Consejo de la Judicatura. Con el fin de fortalecer la transparencia en el concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura otorgó un término de 20 días para que la Dirección Nacional de Talento Humano, con la asistencia técnica de organismos internacionales, refuerce y finalice la metodología del proceso. El Consejo de la Judicatura realizó una mesa de seguridad extraordinaria y se aprobaron protocolos para que durante los apagones se asegure la atención de casos prioritarios relacionados con delitos flagrantes, actos urgentes, medidas de protección para víctimas de violencia y formulación de cargos a personas privadas de libertad. El presidente Mario Godoy participó en la presentación del proyecto de fortalecimiento institucional del Sistema de Seguridad y Justicia del Ecuador, financiado por el Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible. Además, se reunió con Mónica Siles, directora multipaís de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en la Región Andina, con el objetivo de fortalecer lazos de cooperación. El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió a dos jueces de Guayas, presuntamente relacionados con una organización criminal y su supuesto líder. El doctor Godoy asistió a la sesión solemne por los 10 años de la justicia de paz en Ecuador y resaltó el trabajo realizado por los jueces de paz para promover la solución de conflictos a través del diálogo. Se realizó un reconocimiento a su valiosa labor en beneficio de la comunidad. Si conoces de presuntas irregularidades en la función judicial, denúncialas. A través del 1-800-872-677. Justicia transparente. Confianza ciudadana.